Hola, ¿qué tal? Un gusto recibirles aquí en mi canal. Yo soy Yadi. Hoy voy a compartirles una receta del norte del país, de México. Yo estoy en el sur, la preparo muy poco, pero es una receta deliciosa y muy fácil. Tiene el sello de esta cocina, una receta ligera y saludable, porque las técnicas de cocción que voy a compartirles en esta preparación son mucho más amigables con la salud. Así que los invito a quedarse hasta el final del video para que vean qué fácil va a ser preparar esta deliciosa receta. Empezamos trabajando con la carne. Aquí tengo carne de res magra, de buena calidad. Esta está suave, es un lomo. Y aunque yo lo compré ya cortado en cubos, me gusta hacerlos un poco más pequeños si las piezas están grandes. Y también me gusta retirarle estas nervaduras o partes de grasa para que la carne quede limpia. Puedes utilizar pulpa de bola o pulpa negra. Mira cuánta cantidad nos salió de grasita que vamos a retirar. Aquí tengo un kilogramo o dos libras y nos vamos a una olla muy amplia, con profundidad y que haya tomado calor por tres minutos a flama alta. Coloco media cucharada de aceite vegetal. La receta tradicional pide manteca, pero vamos a bajar esa grasa saturada que no le hace nada bien a nuestro corazón. Y vamos ahora a sellar la carne. Este procedimiento es una técnica de cocción que sirve para conseguir que la carne tenga mucho más sabor y sea muy jugosa. Nos vamos a llevar unos cinco minutos dorando y dando vuelta a la carne. La temperatura está en lo más alto aquí en mi parrilla. Y una vez que ya veas que la carne cambió de color, vamos a tapar. Dejamos cocer por 20 minutos. Y mientras tanto, mi tabla ya está lavada, limpia para evitar la contaminación cruzada, ya que trabajamos previamente con la carne. Y vamos a preparar un marinado o un recado que es la base de sabor para este cortadillo norteño. Aquí tengo orégano seco, una cucharada muy generosa. Un poco de pimienta. Esta ya está molida. Vamos a poner tres dientes de ajo finamente picados. Y el jugo de una pieza de limón. También puedes hacer este marinado en un molcajete utilizando dientes de ajo completos y pimientas enteras. Y simplemente lo vas a aplastar. Aquí ya está listo. Importante. Añadir 100 mililitros de agua. Y una vez que ya lo tenemos listo, nos vamos para la estufa. 20 minutos después, mira qué cantidad de jugo se ha formado en esta preparación. Y ahora vamos a agregar la primera capa de sabor con este marinado. Revolvemos un poco. Bajo la flama al mínimo. Porque voy a trabajar sobre la olla. Agrego un poquito de sal. Y ahora voy a integrar todo esto muy bien. Y vamos a subir nuevamente la flama. Dejamos que rompa el hervor. Tapamos y dejamos cocer por 5 minutos a flama media. Ocupamos ese tiempo para cortar todos los vegetales. Curioso porque en esta receta todas las verduras van a ir cortaditas. Creo que de ahí viene el nombre de cortadillo. ¿Tú sabes de dónde viene? Una vez que cortamos las papas en cubos, vamos a eliminar una parte del almidón sumergiéndolas en agua. Los siguientes vegetales que vamos a picar son una pieza de pimiento morrón, los tomates y la cebolla. Regresamos para la estufa a revisar cómo va la carne. Importante. Dependiendo del corte que elijas, ya sea suave o medianamente suave, va a ser el tiempo de cocción. Agregamos ahora las papas y vamos a integrar muy bien. Ahora la cebolla picadita y también los tomates. Yo estoy dejando las semillas y con estos vegetales que acabamos de añadir, le van a dar mucha más textura y es la siguiente capa de sabor. Toca el turno ahora de agregar pimentón dulce o páprica, media cucharadita. Y como añadimos los vegetales, vamos a poner un poco más de sal. También es importante agregar 150 mililitros de agua porque esta preparación siempre debe de tener algo de jugo o algo de caldo. Es muy importante que no se nos seque. Y vamos a dejar cocer a flama media por unos 10 minutos para que las papas se ablanden. Vamos a agregar un ingrediente que le va a dar mucha frescura. Aquí tengo cilantro, lo voy a picar finamente. Puedes utilizar también un poco de perejil. Recuerda que en la cocina las recetas se adaptan. Y si este video es de tu agrado, me encantaría que me regales un like, que lo compartas. Y recuerda, puedes suscribirte a este canal de Recetas Saludables y activa la campana para recibir los avisos de nuevas recetas cada semana. El toque de picor se lo van a dar estos chilitos jalapeños. Y nada más nos quedan 5 minutos de cocción. ¡Ay! No sabes qué rico huele por aquí porque este cortadillo norteño ya está casi a término. Es momento ahora de agregar el pimiento morrón. Utiliza el color de tu preferencia. Y vamos a poner el cilantro y al final los chiles. Es importante ir subiendo y bajando la flama de la estufa o de las parrillas cada vez que estemos trabajando sobre de las ollas. Para estar seguros que las papas están bien cocidas, haz la prueba con la punta del cuchillo. Si este no pone resistencia, está listo. Y una vez que la preparación esté lista, es importante que repose por unos minutos. Acompaña esta receta con un delicioso arroz rojo. Aquí arriba te voy a dejar una tarjeta para prepararlo. Y espero que pronto esté en tu mesa. Muchísimas gracias por haber estado en Cocina de Adi.